Y Queremos escucharte Señor Puedo oír tu voz Cristo el velo En el podemos ver La imagen de Dios Queremos escucharte Los nuestros humores Su reino estableció Los eterno de ser Sabes ser un Señor De ver el amor No lo puede comprender Mi corazón Mi último sonido de tu nombre majestad Y lo único que me ha cantar Aleluya 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 Mi Dios Guía mi corazón Amor 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 Y lo único que me ha Es aleluya, aleluya, aleluya mi rey Es aleluya, aleluya, aleluya mi rey Es aleluya, aleluya, aleluya mi rey Es 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 aleluya, aleluya, aleluya mi rey Es 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 aleluya, aleluya, aleluya mi rey El rey nos está escuchando y si puedes levanta tus brazos Muy fuerte al cielo y dile quiero adorarte, quiero lavarte, quiero bendecirte Es aleluya, aleluya mi rey Es aleluya, aleluya mi rey Ahora sé, ahora sé, puedo ver tu gloria Tu gloria Tu gloria no se puede escondernos Silencio Silencio Levanta tu voz, ya no Te cuídate A mí la venganza A mí la venganza Todo en mi El Faiz Santa es el Señor Que le dé tu amor No lo puede comprender mi corazón Si no soy mi rey Tu gloria Y majestad Y el ombligo que engasó el café ¡Sanleluya! 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 mi rey